hola bienvenido a mi canal hoy en comida saludable te voy a sorprender con una deliciosa cena para año nuevo voy a preparar unos deliciosos lomitos de cerdo en salsa de almendras y lo voy a acompañar con unas láminas de zucchini asado así que por favor te recomiendo que te quedes muy atento en mi vídeo viéndolo todo te enseño los ingredientes y el paso a paso los ingredientes que voy a necesitar para esta preparación son tengo aquí 700 gramos de lomito de cerdo más o menos lo que tiene unos medallones de 2 centímetros también necesito media cebolla blanca finamente picada los condimentos son una cucharadita de ajo en polvo una cucharadita de páprica una hojita de laurel también necesito una taza de consomé de vegetales 100 gramos de almendra también aceite de oliva sal pimienta al gusto y también por supuesto las láminas de zucchini las he cortado de esta forma y voy a empezar a hacer las almendras entonces en una sartén muy caliente vamos a poner más o menos una cucharada de aceite de oliva ponemos las almendras voy a hacerlas todas aunque para hacer la crema voy a usarlas la mitad no más y la otra mitad la dejo para decorar entonces las vamos a asar muy bien y ya las dejé exactamente 5 minutos las almendras entonces simplemente las voy a retirar en el mismo recipiente donde las tenía y ahora voy a seguir con los domitos entonces simplemente voy a ponerle sal sal gruesa siempre para el lomito es mejor usar sal gruesa tiene como mejor sabor y se adhiere más fácil a la carne entonces le vamos a poner por los dos lados sal después pimienta mucha pimienta y en el mismo sartén donde donde puse a freír las almendras vamos a poner otra cucharada de aceite de oliva y vamos a llevar allí los domitos para que se hacen muy bien y ya pasaron los deje 6 minutos exactamente por cada lado entonces ya están sellados y voy a retirar y en el mismo sartén donde los donde los acé voy a poner la cebolla para pochar más o menos unos 5 minutos y le voy a poner el ajo en polvo y la vamos a dejar dorar muy bien y ya tengo mi cebolla pochada entonces simplemente retiro la hoja de laurel pongo las almendras nuevamente ponemos el caldo de vegetales la páprica y dejamos cocinar más o menos 2 minutos y ya después de haber puesto unos minutos la almendra, la cebolla y la páprica entonces la voy a pasar a un mixer así, a una, para procesarlo entonces le vamos a verter todo aquí, muy bien y lo voy a procesar muy muy bien y una vez ya procesada la salsa de almendras vea como queda voy a poner nuevamente voy a llevar a la sartén nuevamente los medallones y le voy a poner la salsa y lo vamos a atrapar y lo dejamos a ir más o menos para que termine la cocción 5 minutos y mientras se están haciendo mis lomos entonces voy a seguir con las láminas de zucchini simplemente tengo aquí unas láminas de este tamaño le voy a poner aceite de oliva a todas impregnarlas muy muy bien así, con la mano simplemente así porque necesito que queden muy muy bien impregnadas por el aceite para ponerle la sal y la pimienta entonces ahora simplemente voy a ponerle la sal y ponemos pimienta vamos a ponerle más aceite y listo entonces en un sartén caliente en un sartén muy caliente vamos a poner las láminas no le puse aceite porque ya están impregnadas por el aceite de oliva simplemente las vamos a dejar asar más o menos 5 minutos por cada lado y ya tengo aquí mis lomitos de cerdo con salsa de almendra entonces simplemente quería mostrarte como quedó y voy a emplatarlo entonces simplemente vamos a poner para una persona le vamos a poner 2 y lo vamos a bañar muy bien con la salsa de almendra y aquí tengo los zucchini ya asados miren como quedan de esta forma simplemente les voy a servir como así voy a poner de esta forma en el plato y simplemente le voy a poner al lomo encima unas almendras que he troceado esto como para decorar y listo, mi plato terminado y este es mi plato terminado para el día de hoy un delicioso lomito de cerdo bañado en salsa de almendras y lo acompañé con unos zucchini asados y decoré mi plato con unas almendras troceadas es un plato muy 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 fácil de preparar muy rico, muy saludable y sobre todo muy ligero especialmente para esta noche de año nuevo te recomiendo por favor que lo prepares lo compartas en familia pero sobre todo no te quedes con las ganas disfrutar esta delicia y si te gustó esta deliciosa receta no olvides dejarme un like suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho porque cada semana voy a deleitarte con un nuevo video de comida saludable activa la campanita y da click en todas para recibir mis notificaciones y también me puedes seguir en todas mis redes sociales en facebook como lucecita cocina en instagram como lucecita raya al piso cocina y en twitter como cocina lucecita nos vemos pronto con una nueva receta no me falles chao